Hola mis invisibles, más visibles les saluda una vez más su amiga de siempre Melanie León Pues aquí en el canal Melanie León TV, muy agradecida porque veo muchas personas que se han comunicado por inbox ¿Qué quiere decir? Si usted no quiere poner su petición, su carta en un comentario público es entendible porque los trapos sucios se lavan en casa Pero vamos a abordar como lo estuve diciendo en un video pasado, invitándoles a través de mi correo que va a salir aquí, este que están viendo aquí A través de ese correo, ese email, pueden mandar sus cartas o a través de redes sociales, pueden enviar que va a salir al final del video Su curiosidad, de pronto una pregunta, una carta, indicando pues el tema que quiere que tratemos O una carta personalizada como este es el caso de un caballero que me ha enviado su carta, me he tomado la molestia de imprimirla Como ustedes pueden observar, he tachado su nombre por ética moral, por la privacidad para poder respetar, ¿verdad? Para poder respetar su intimidad, pero eso no indica pues que no lo vamos a abordar Él me pidió ayuda, se siente un poco confundido, como muchos seres humanos que estamos confundidos Y muchas veces viendo nuestro cuadro desde afuera podemos esclarecer Podemos esclarecer como lo dije en el video anterior que les recomiendo Entrena tu mente, que nos enseña a entrenarnos para cualquier situación difícil, ¿verdad? Controlar nuestra mente, eso lo pueden encontrar en mi canal de YouTube Pero bueno, ahora vamos a leer lo que acontece Este caballero solicitando ayuda y dice así Buenas, soy, obviamente está tapado el nombre Dice soy, ahí es el nombre del chico que siempre ha querido ser artífice de su propio éxito Acá comienzas con algo positivo, porque veo que eres una persona emprendedora Que quiere emprender, tener su propio negocio y quiere salir adelante, te felicito Pero que su familia nunca le ha prestado intención Me imagino que quisiste decir atención, ¿verdad? Hacemos un paréntesis en cada línea, vamos tocando los puntos Quiere hacer su propio negocio, tener éxito, ¿verdad? Deseos de crear algo Pero su familia nunca le ha prestado atención Y he decidido algo Y si decido algo, van a decir que voy a fracasar Pues déjame decirte Amigo, muchísimas gracias por escribirme Por esa confianza que brindas Déjame decirte que Todo lo que tú desees emprender Lo que tú desees hacer Es un sentimiento positivo Y no debe ser frenado por nada ni nadie Aún siendo esta la familia Obviamente, si es un deseo sano Porque si tú estás haciendo O quieres emprender un deseo Que sabes que te va a causar mal Para tu salud, para tu círculo, para tu futuro Obvio, escuchar los consejos de la familia Pero si es un negocio Cualquier tipo de negocio que quieras emprender Para salir adelante Como muchos, muchos seres humanos lo están haciendo No te sientas truncado No te sientas truncado Aquí dice Porque si voy a hacer algo Me dicen que voy a fracasar Pues déjame decirte Que no hay peor fracaso Del morir en el intento El conocido Michael Jordan Dijo, citó en una de sus frases He fracasado una y mil veces en la vida He ahí mi éxito Pues que el tropezarte Que el fracasar No te frene No te detenga Porque las personas que están en la cima Que han logrado un cambio Que son exitosas Han comenzado de cero Han comenzado de la nada Han comenzado con algo Voy a intentarlo ¿Será que me resulta o no? No, lo han hecho Se han arriesgado Obviamente sentándote con mente fría Haciendo los pros, los contras Haciendo una pre-autorreunión Con alguien De pronto que quieras hacer sociedad O que quieras adquirir Dependiendo del negocio Que vayas a hacer Programarte Y de ahí Pensar con cabeza fría ¿Qué voy a hacer? Y más bien Demostrarle a tus seres queridos Que estuvieron equivocados Y vean Que tú te has desenvuelto En un campo De un negocio Que va a ser exitoso Pero no te frenes Porque te digan que no puedes Dice de continuación No porque sean malas personas Sino porque quieren lo seguro Para mí Porque no quieren verme sufrir Además Con una madre soltera Que debo apoyar siempre Obvio que si la familia Te dice Este No hagas esto Es porque quieren lo mejor Para ti Pero si es un negocio Vuelvo y repito Si es un negocio noble Si es un negocio Pues que tú vas A salir adelante Para de ahí Tener fuentes de ingresos Para ayudar en tu casa Ayudarte como seres humanos En tu entorno Esto no va a causar daños a nadie Esto al contrario Tú le vas a demostrar Que tú sí puedes Dice Porque tengo una madre soltera Que apoyar Pues Algo te acoto aquí Que no lo digo yo Eso está escrito En las sagradas escrituras El buen hijo El buen hijo Que ama Que ve por su madre Por su padre Por sus padres en general En este caso Tu mamita Que la tienes a tu lado Si es madre soltera Es porque ella ha luchado contigo Para que seas lo que eres Eres un hombre Desde el momento Que tú existes Eres alguien Si alguien te dice Tienes que ser alguien En la vida Eso es futuro Tú eres alguien Desde el momento De que naces Desde el momento Que naces Somos alguien No te dejes opacar Ni minimizar Por nadie Tienes a tu mamá Pues Tu mamá Ha sembrado en ti Y tú tienes que seguir Velando Por esa mamita Hasta el día De que le toque partir Porque lastimosamente Todos nos vamos a morir Quisiera yo Que las madres Las abuelas Sean eternas Los padres Pero Todos nos vamos a ir Pero mientras eso llegue Dedícate a hacerla feliz Involúcrala En tu negocio Mamita voy a hacer esto Este Tome en cuenta de ella Porque no hay nada mejor Que hacer algo Con la bendición De los padres Continúa acá Dice pues Para terminar Que se debe hacer En estos casos Cuando la familia Que te dio amor Toda tu vida No quiere eso Y no piensa Que No piensan Que vas a lograrlo Sencillo Utiliza El no puedo De combustible Muchas personas Que han logrado Éxito en la vida O que han llegado lejos Han cogido Han agarrado De combustible El no puedo A mi En lo personal Cuando se me han reído Cuando me han dicho No puedes Ja 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 Que estas haciendo Yo con mas ganas Lo hago Con mas ganas Me empodero Porque los no puedo Para la gente capaz Para la gente positiva Es combustible Y el no puedo Para la gente fracasada Para la gente mediocre Es Es como un martillo O eres clavo O eres martillo En la vida O recibes golpes O das golpes Que tus golpes Sean de éxito Que tus golpes No sean de violencia Que tus golpes Sean de logros Y que todos puedan ver Que tu has florecido Que has prosperado Coge la esencia De este video Y haz esto Los no puedo El vas a fracasar Elimínalo de tu vida Y empodérate Yo puedo Voy a hacerlo Voy a demostrarlo No hay peor fracaso Que morir en el intento Yo a lo personal Leyendo esta carta Yo sé que vas a lograrlo Porque has empezado Con algo positivo Has empezado Que quieres ser El artífice De su propio éxito Lo vas a lograr Y luego me vas a escribir En un futuro Y me vas a decir Lo logré Bueno Espero que te haya servido Este consejo Esta carta Gracias por suscribirte Por hacer tu amable siembra En suscribirte Y compartir el video Dios te bendiga Y bendiga a los tuyos Melanie León TV Y bendiga a los tuyos Gracias por ver el video Y bendiga a los tuyos